¡Mira, mira, mira eso! ¡Mira eso! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Los han matado los tres, tío! ¡No! ¡Ah, ok! Pues sí, sí, le he curado, le he oído de curar. ¡Cuidado a la Climor, a Climor! ¡A ver si le he curado! Yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, le he curado. ¡Le he curado, le he curado, sí! Está el mute ahí. Está piqueando Bakery ahora, ¿eh? Vale, se puede brichear, ¿eh? Hay uno. Está el mute solo del punto que yo creo, ¿eh? Se echa para atrás. Me quedo en short. ¿Dónde coño estás? ¿En qué trata de un churio hay uno, eh? Yo diría que la abrí frisa, ¿eh? Sí, sí, está detrás de la barra. ¿Dónde está? Que yo me he salido. ¿Dónde está? ¿Viene? ¿O no viene? Tío, es que encima es freaky, macho. Encima nos hace perder, encima. Es invisible. No, no, es invisible. ¿Qué del calvo? No, pero si iba desde arriba. Al, 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 ahí el sonido este. Vaya, chavales, si nos lo damos a rendir, acabamos antes. Oye, ¿pero no puedo invitar aquí al Discord o qué? Eh, deberías de poder, sino que, dile que ponga la exclamación Discord en el Twitch y ya está. Sí, sí, se lo he dicho, ¿sabéis? Hostia. Qué puto susto. Ah. Madre de Dios. Voy a ver. Nada tiempo ni a reaccionar. Esa era, ¿no? Piqueándolo por todo. Hostia. Tío. Tengo el garaje, hombre. Me llega otra 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 a mí, tío. Madre mía. Coño. Oye, joder. Quema nueve de pibes, tío. Hombre, las gonadas deberían de ir en su sitio, ¿no? Si no, no es un problema. Osa muerta. Este respawn es increíblemente bueno. De momento, en plan, creo que lo he hecho 3 de 3. Tres veces que he hecho. Tenemos conexión, es cierto. Miradme las cámaras. Están dentro. Catwall, catwall. Más gente arriba. Catwall 1. Uno abajo del todo, ¿eh? Uno abajo del todo. Escaleate a mí. No, a ver. Amarillas, amarillas. Te va a subir amarillas. Pueden desfusar, ¿eh? Glow, blow. Ya, no es. Bueno, si Chris te requiere. Sí, sí, no, no, pero... Es lo que reclipar, reclipar. No, te creo. ¿Y esta ronda? ¿Y esta ronda? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no. ¿Qué es esto? Es clipar, de Dios. No, pero bien, pero bien. Mira, tío. Te acabo de pegar una liada de spot. Que te has quedado, loco. Bueno, ahora nadie. Mira, tío. Mira, tío. Mira. ¿Alguien me puede clipear esa doble, por favor? Esa triple, por favor. Le va a decir, Dios, la puta strat que me acabo de montar, tú. Esa doble no duerme hoy. Como haya uno por aquí metido en una esquina. Cristo. Estoy muerto, ¿eh? Estás muerto, Miguel, que eres buenísimo. Tú corre. No, es que yo te salvo, Miguel. Tenga por tu sueño, Miguel. No puede ser. No puede ser, no puede ser. Pero bueno, pero bueno. No, no, no. Puede ser. Mato a uno en la calle en una. No te creo, tío. No te preocupes, que maestro te vengo. No sé. Mejor un bontín. A nuevo tempo sale el martes, típicamente. Es que sigo sintiendo que falta algo al juego. Como, ¿qué? Ni hablando de mapas ni de gentes. Servidores. Servidores. Ups. Que el arma tuviese midilla cuando empiega la ronda, por ejemplo. Es que me hice eso y me aparezco sin mirilla, tío, en el arma. Es que eso es un problema de optimización de lo... Muerto Thatcher. Dame los huevos. No, está el listo el Yakal, por favor. Muerto Termite y Sedax. Add the Fuser. Waisters. No veo nada, por favor. ¿Tienes a alguien en blancas? No sé, no. Se supone que no, porque estoy tirando piñe y no estoy subiendo a nadie. Vale, un momento. Dejo aquí el defuse. Chavales, he matado a uno en punto y por ahí no se... ¿Qué es esto? Sí, es que el Yakal tiene que estar romeando. Sí, sí, tiene que estar en punto... Acaban de cagarla, eh. Yo acabo de matarla a dos ronos. Vale. Yo creo que la han cagado. No hay nadie en punto. Muerto Yakal. Me iba a mover justo, tío. Te apusea, eh, Nico. Está pegado a la izquierda. ¿No hable derecha? No, está a mitad de vida, tío. ¿Qué haces hoy, Cristo de mi vida, tío? Cristo de mi vida. Le han saturado. Se lo han saturado al nudo. ¿Veterán a finca? Imagino que la irán vetando. O sea, yo la voy a seguir vetando, eh. ¿Qué cojones? ¿Y este pedazo de bug? En apariencia... Si le das a las skins te pone ahí una cosa rarísima, tío. No sé. Es que no saben meter nada bien, tío. Lo peor es que en la pistola sí que está bien. Solo está en el fusil nuevo. No va a piquear nadie. Esto es caro. Dale, 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 dale. Plantad, que ha matado a la Twitch. No, no, planta. Ahí está. Pero no hay nadie en la mira. No, 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 no Chau.